Y bueno, otra cosa que tienes que tomar mucho en cuenta en un buffet, sobre todo desde el punto de vista del negocio, es el desperdicio. Es un tema muy serio porque el desperdicio en los buffets es extremadamente alto. Eso es cierto, es extremadamente alto. Punto triste. La verdad, ahí tiene que haber un mensaje, ¿no? Para el comensal, ¿no? O sea, la verdad es que lo que te sirva es cómetelo, canijo, porque hay tanta pobreza en el mundo y tanto desperdicio, ¿no? Hay estudios que en ciertas ocasiones o que en muchas ocasiones el cliente solamente se come el 50% de lo que se sirve. Y es que vemos de repente que van, se sirven y se sirven una montaña de alimentos, ¿no? Y es que lo quiero probar, sí, pues pruébalo, no te sirvas todo el cháfer de eso, ¿no? Exacto. O sea, pruébalo, nada más. Y no solamente el comensal, ¿no? La verdad es que el restaurantero también tiene mucha culpa porque también los buffets se tratan de que se vea basto, ¿no? Entonces, un buffet nunca se va a quedar vacío. ¿Por qué? Porque el último cliente que llegue a cierre tiene que ver el buffet lleno también, como lo vio el primero, ¿no? Entonces, si bien los restaurantes saben que el último va a ver a lo mejor un 30, 40% lleno, los chafers a lo mejor ya no los van a llenar al tope, pero sí un 30, 40%. Más o menos hay estudios que dicen que en un buffet se desperdicia del 15 al 20% de toda la comida, ¿no? Si desperdicia, se va al bote de basura, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Cuando a la carta, en un restaurante normal, se desperdicia entre el 5 y el 10. Exacto. Perdón, el 8 y el 10. Entonces, prácticamente es el doble, ¿no? Así es. De hecho, hay mucha gente que hay veces que no se pone a pensar en este aspecto, que el buffet al cierre, todo lo que está montado se tira. Sí. O sea, es muy raro, muy, muy raro aquel restaurante u hotel que utilice ciertos productos del buffet que todavía se puedan salvar. Son muy pocos. Que se reciclen, ¿no? Exacto. La mayoría se tira y es todos los días. Y es que el desperdicio, nada más para que se den cuenta, en la Unión Europea cada año se desperdicia 12 millones de toneladas. ¡Guau! No, nada más. Son toneladas. Estamos hablando de una cantidad estúpida de... De alimentos. Entonces, la verdad es que sí es algo. Y mucha gente, porque incluso yo me lo he preguntado y ya lo estudiamos y nosotros lo sabemos, me dice, oye, ¿y por qué no lo donamos, no? A caridades, ¿por qué no lo donamos a comedores industriales? Y después yo no lo donamos, les vamos a explicar por qué. Pero esa es la incongruencia de la vida, porque sí existió y se hizo, porque yo me cuento. En algún punto sí se hizo. Empezar a todo lo que sobraba, o sea, se daban para casas de beneficiencias, para, digo, no puedo mencionar, para la ciudad de la alegría en Cancún, ¿no? No, y en todo México, y a lo mejor, no sé si en el mundo, no sé. En otras partes. Pero sin embargo, se empezó a prohibir. ¿Por qué? La razón por la que ya no se hace es porque las reglas de higiene han prohibido este tipo de acciones por temas de higiene, ¿no? Cuando tú tienes alimentos en un buffet, y Evelyn lo sabe perfectamente, tiene que tener cierta temperatura y cierto tiempo de exposición ahí, ¿no? Y al terminarse ese tiempo o temperatura... No lo puedes volver a recalentar. Es decir, que no se puede volver a recalentar. Se puede, se puede, sí se puede recalentar solo una vez, ¿ok? Una vez más, pero como menciona Fran, en un buffet es un poquito más complicado, porque la verdad, el tiempo de, háganme cuenta que cuando enfrías el producto, en teoría, en tema de higiene sanitaria, enfrías el producto, al trasladarlo a otro lugar, te va a llevar mucho tiempo. Entonces, se supone que no estás conservando el producto en una temperatura correcta, sino en una zona de riesgo donde se producen las bacterias, y es un tema mucho más a profundidad, ¿no? Entonces, yo sé, yo te entiendo, pero al final, pues, son las normas que ahora que por tema del cuidado de salud no podemos donarlas, pero pues también tenemos que tirarlas. Pero sin embargo, hay gente que sigue yendo a la central de abastos, o a los basureros, a reciclar comida, fruta, verdura. Y comen de lugares peor. Claro, o sea, es una incongruencia que, la verdad, como seres humanos, estamos muy mal, güey. Exacto. Porque de todos modos, el proceso, aunque esa comida puede ser mejor que a lo que andan ellos reciclando, la verdad. Así es, así es, mucho mejor, pero yo creo que todavía hay muchos productos en el buffet que podríamos donar, que sí podríamos, o sea, que de hecho, hay veces que hasta, no sé, podrían salvarse bastante bien en tema de zona de riesgo, como lo dice la norma sanitaria. Pero, pues sí, desafortunadamente no los prohíben y es por eso que no se donan, no es que no queramos, al contrario, más que con gusto lo harían, creo, todos los hoteles o restauranteros, pero pues es complicado. Pero no los pueden hasta... Multar. Multar, con fuertes cantidades. Entonces, esa es la razón por la que los restaurantes o hoteles no pueden donar la comida a los buffets y se tienen que tirar a la basura. Sí. Muchísimas gracias.